Voy a dar a conocer algunos libros que él ha escrito. Eso es lo primero. A ver, Festival de Viña, 60 años de historia. Vicente Bianchi, Pablo Neruda, una amistad histórica. ¿Qué se escribe cuando se escribe Conversación con Gonzalo Rópez? La Loparra, el tío de Chile. Las Comadres, Margot Loyola recuerda a Violeta. Lucho Gatica, el rey del bolero y se me está quedando varios más ahí en el turtero. En este rato, porque él seguramente los va a recordar. De una gran simpatía, de unos bigotes agradables, acá en el estudio nuestro, ha llegado el periodista Julio Fernando San Martín a saludarnos y a conversar un ratito con nosotros. Bienvenido, Julio. Julio, bienvenido. Muchas gracias. Obviamente, todos los saludos a vuestros auditores. Agradecido por esta invitación y, por supuesto, por estar acá como jurado de este gran festival único, como tú decías hace poquito. Yo quiero comenzar con algo que tú nos contabas fuera de micrófobio, pero nos cuesta fascinante. Nos estabas contando una historia que yo creo que es muy rica. Te encontraste en la ciudad de Viña del Mar, en recreo particularmente, en uno de los emblemáticos cerros que tiene Viña del Mar, con una persona muy lúcia, dices tú, de origen italiano, que ha estado con uno de los grandes personajes de nuestro país. ¿Por qué no comenzamos esta conversación con ese dato que tú nos entregabas? Exacto. La señora se llama Gilda Péndola Llanolo, italiana, nacido en Rapallo, la misma ciudad donde fue cónsul Gabriela Mistral. Ella fue amiga y secretaria de Gabriela Mistral. ¿Más está con un compresor? No solamente en papeles, sino también viviendo dentro de los garros. Ah, la de Cúsela Sistema ahora. La de Cúsela Sistema ahora. Entonces, la importancia de esta señora es que es la última mujer en el mundo que puede entregar testimonios de la experiencia y lo humano de Gabriela Mistral. Con ella fue a Cuba, con ella viajó a New Orleans, con ella viajó a Nueva York, a las Naciones Unidas. Con ella vino en el barco hacia Chile la última vez en el año 54. Entonces, tiene historias fascinantes de Gabriela Mistral. Además, otro dato, estamos en Los Andes y que no es menor también, estábamos conversando con Julio, que Gabriela Mistral, o Lucina Rodolfo, altallada, y vivió sus primeros años acá, en Los Andes. Bueno, en el límite, ¿no?, de Los Andes con la Cúsela Sistema. Claro, pocos saben también porque todavía sigue siendo un pozo incendable la Gabriela. Vivió en el sector coquindito aquí en Los Andes, en una casa que todavía existe, de dos pisos, maciza. Vivió seis años y de aquí, escribe por primera vez, nace la Gabriela Mistral, cuando vendía su poema a los Juegos Florales 1914 y lo gana. Así que esta tierra es muy importante por eso, porque tiene la primera santa de Chile, porque tiene a Pedro Aguirre Cerda, que fue muy amigo de Gabriela Mistral. Yo quería partir justo la conversación con este dato, porque tú escribes desde el relato, desde la investigación, y eso tiene un valor único. Por eso es tan sorprendente la cantidad de libros que tiene, que se me escapan varios más, y que no haces una recopilación por internet, así, a la que te criaste y encontraste algo, con el permiso de los que lo hacen también, porque también es valioso. O sea, con el que trabaja, amigo, con el que trabaja en ADN. Entrevistas profundas a personajes que rescatan los testimonios. En la Fonda del Parque Fini, por eso. Y eso es muy rico para Chile y para nuestro país. Claro, tal como decimos nosotros, de primera fuente, hace poco lancé en Santiago a Sierra Víctor Chara. No lo conocí, pero hay más de 40 entrevistados que sí lo conocieron. En teatro, Alberto Curapel, Delfina Guzmán. Pasó, pasó. Y tanto, Sonia Mena, tantos actores y actrices. Los Kila, los Sinti, el Pato Más, la Margot Loyola, etc. Que se va tejiendo, entonces, el alma de cómo llegó a ser quien fue. Por qué escribió tal cosa y por qué cantó tal cosa. Así, el ser humano antes del artista. Por ahí voy, por ese camino. Y este trabajo investigativo es muy duro. Encontrar a las personas no es fácil. Sí, al principio es difícil. Yo soy un hombre de la no-prinza. Contabas tú, comentabas del libro Festival de Viña, me demoré 10 años. El de la Margot con Violeta Parra me demoré 5 años. Porque soy exhaustivo, soy preciso, puntillista. Porque entiendo también que siendo un gran personaje que tiene muchos admiradores detrás. Hay, en muchos casos, hay fundaciones. Hay gente que se equivoca en una fecha, en una palabra, en una situación. En algunas diferentes cosas que podrían resaltar ahí de mala manera. Te van a enfrentar. Entonces, uno tiene que ser muy claro porque es la historia. Tú estás escribiendo para seguir agrandando esa historia. Dejando la historia, la verdad de la historia. Entonces, es muy importante eso. Entonces, sí, es difícil. Por eso me demoro. Julio, a partir de la cultura también, ¿cómo tú también tomas decisión o tomas un verso dentro de la historia de nuestro país? Obviamente por el trabajo que tú has hecho también a lo largo de los años. Varias oportunidades que nos encontramos en los festivales, en los que casos venía, por ejemplo. A partir de eso también hay un desarrollo, un crecimiento en cuanto a buscar identidad cultural. Pero, ¿cómo eliges esos personajes? Claro, ahí me enlazo también con la pregunta anterior, que más adelante se hace un poco más fácil, porque también tienes nuevos accesos. Y también alguien te sopla, como decimos en Chile, un gatito, una dirección, un nombre, y se va armando mejor el cuento. Pero, sea que quien fuere, venga quien viniere, no tengo algo específico. Tiene que ser un personaje importante de nuestra historia. Es de izquierda, es de derecha, ese no es tema para mí. Vicente Bianche, le hice un libro grande, biográfico, entrevistas al maestro, que estuvimos juntos con él en la tinta Vergara, cuando le rendimos un homenaje, y era de derecha a derecha. Sin embargo, le he hecho un libro a personas que son muy de izquierda. Hay conversaciones con Patricio Máñez, con los Quilas, con los I, ahora como decía Víctor Jara. O sea, para mí tiene que ser una figura principal de la cultura chilena que yo necesito que en verdad quede no solamente en discos, sino que también en lo escrito. Que cuando uno va a la Biblioteca Nacional hay archivos de más de 100 años. La cultura cambia, ¿no? Eso lo sabemos todos. La cultura se va modificando, se van agregando componentes, se restan, se quitan otros. Recordamos cuando pensábamos esta semana, cuando hace 10 años atrás...